los que dio en dos noventa y nueve punto tres a lo foque fm que nos acompaña aquí de lo maduro el que ha peinado tres veces un programa antes de eso te voy a enseñar para que sea el mejor llévate de mí sabe que actitud de ganador si tú me dices a mí nosotros somos los mejores yo no te creo ahora si tú dices somos los mejores en actitud somos los mejores el que hable maduro no 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 hablando maduro si no pregúntale al amigo mío que que ha peinado otra vez un programa y no habla duro para mí él es el responsable de que voten a todo el mundo y saquen a todo el mundo y pero esta vez una cláusula bacana en su contrato y guardó algo pues yo sí me gustó esa parte pues él hizo una cláusula y dejó una vaina al lado ok eso ahí tiene que estar vacío hasta que yo diga que se que hay que llenar robert sánchez hermano robert sánchez saludo bienvenido y entonces y que tiene que aprender concentrático y si no te concentra va a tener problemas el mejor nombre los hediondo soy el sobreviviente de sin filtro para seis años del programa y esta es la temporada número 726 ahí están sandra caro cuáles son las que están ahí merece oye a mí me olvidan los nombres en serio excelente caro vital y como vital siempre estará ahí se coló dejó su corazón ahí abajo y tal y la mandaron a freír tus hay una compañera que no quiere saber mucho de mamí king allá va ajá no hay nadie quiere saber de mí nadie yo no sé yo no he hecho nada tiene que revisarte mamí king yo pues no puede ser que tú caes mal ella tiene que revisarse con sus comentarios porque ella me hablan y se refieren a mi persona yo también me refiero a ella entonces ella también tiene que saber aguantar pero ella es diferente tú crees que ella tiene la bujía para enfrentarte tú eso no lo sé porque no lo he visto ninguna si ustedes se vieron la sesión de fotos yo ahí la que vi a fue a caro pero que yo no tengo nada con caro ahora la sesión de fotos era papelidad tú ves que tú la estás programando tiene que haber un trompón no no yo solamente dije la sesión de fotos claro lo dije no sé si tú estabas ahí por la sesión de fotos no habían todas las mujeres no estaban todas las de la lengua no había estado caro brito y yo la y ya y ya y yo había llegado no 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 pero antes de que Sandra llegara yo me hubiera ido y antes de todo eso cuando yo vi que ella estaban llegando yo se lo dije a los fotógrafos a los muchachos yo ando en la vibra que anda en ella ellas llegaron me saludan yo la saludo ellas llegaron me quieren brincar yo le brinco eso está bien claro Robert esa es la actitud real yo estoy en mi trabajo yo no estoy en eso tú como líder de equipo tú debes decirle eso no es así no debe decirle no 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 porque si ella me viene a saludar yo no le voy a borrar arriba eso lo vuelvo y lo repito yo concuerdo con ella porque cuando viene a ver hay una persona que no te quiere saludar y tú entiendes que tiene que dejar pasar esa bola cara llegó y no me saludó ni la saludó a ella tampoco ni a elvin tampoco y no la saludó ella me saludó no pasó nada no no damos un segundo ella me saludó a flow ah hola ella saludó a los hombres tú tienes que revisarte no yo estaba ahí yo estaba ahí ella llegó si ella no me saludó problema de ella normal vamos a pelear por un saludo señor déjense en su ranking ustedes son las mejores esa mujer se tiene que maquillar tres veces cada vez que en el baño si te escuchas ahorita que te pusieron el reto de hacer un ranking de las mujeres más buenas y bonitas del edificio para ti todas tan buenas al aire y son su comadre y son su comadre y es la gente de doble voz tuyo se pusieron ay si es verdad yo no quiero saber de ninguna y para ti ninguna no 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 lo viste no lo escuchaste completamente a mí te enamoré con una de ahí por ejemplo puse a la que está ahí en el top que tiene todas las herramientas a joni y después de ahí ¿no mencionaron a Lisbez Santos? la dejaron pasar así no me la mencionaron ¿por qué no me la mencionaron? la chica no me la mencionaron la chica amiga mía ya ¿qué pasó con Lisbez? que nunca le he dicho hola yo no le he dicho hola hoy se hizo una publicación de que aunque ni la veamos en los videos ni nada ella trabaja aquí es que como no la vio en los videos no me acordaba de ella tiene que empezar a aceptar la colaboración en el internet en Lisbez yo le tengo un mensajito a Lisbez ahorita ah ok mira Robert yo quiero tratar un tema contigo de personas y figuras de la república dominicana que hay que cerrarle el internet cerrarle el Instagram sí 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 mandarnos a hacer otra cosa Chedi y Wazom comenzando por ahí coños altos porque una cosa que por ejemplo Mami King que es influencer dispare por un Instagram y otra cosa que si tú eres humorista se supone que en esencia tú estás ¿para qué? para tú por ahí difundir humor aunque tú tienes el derecho como ciudadano de opinar en ciertos temas Wazom es un cantautor papi no puede ser que tú seas el que me opina o sea lo que te quiero decir es que tú debes mantener la esencia en tus redes de a lo que tú ciertamente te dedicas Wazom y Chedi para mí por ejemplo tú sabes quién tiene que cerrar díceselo tú hoy tú ahora a su amigo díceselo no díselo díselo Gold Oro yo creo que el Gold Oro defina qué es lo que es porque él es artista joyero influencer él es noticiero y de último él es cristiano y que Dios le mandó una revelación a él de que Dios le mandó a dejar caer como una llave en el pies una pesa una pesa y cuando esa pesa le cayó él se volvió cristiano ¿no fue? gracias a Dios y que lo acepté acepté a Cristo él está sano él tiene un par de pesos el Gold Oro es rico lejos como el maestro según él como el maestro el maestro tiene que definir también el Instagram si es para numerología o es para el montapila o el ememero la última parte que mencionaste de que el ememero hay que preguntarle de verdad si él tiene una página por ahí entonces usa la de la página de él que es Martito Lío yo creo que ¿sabes qué propósito de maestro y lo voy a dar aquí como primicia lo tenemos en breve primer bloque de Sin Filtro él viene a responderle porque a él lo llamaron Gediondo pero no Gediondo como el concepto de ustedes que cherchan una de las integrantes de Sin Filtro dijo a mí me da una percepción como que el maestro lleve y que de perfil coño pero yo no lo veo así y son los despectivos se hundió el barco sí porque el de Gediondo era una vaina de cura de nosotros aquí para gente como que dan eso que sin tú conocerlo dan como eso la gente se le ve como que está vencido la mujer se vencido sí es verdad yo estaba en una fiesta los otros días y me estaba cantando y se le ve como que está rancio ay rancio rancio fuerte rancio fuerte ahora pero para mí para mí si un ser humano debe ponerle un cuidado especial a su cuerpo por la mujer la mujer la mujer se vence por todo claro todas las partes se le ven sí 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 la chica también se le hace la loca sí a la perversa la quemaron por eso el otro día porque ella en la mañana se levantó espérate en la mañana ella se levantó fue al gimnasio en la tarde hizo otra van y en la noche estaba con Jaisel en una discoteca como con un barrio tenía la misma ropa del gimnasio y ahí el sujeto le preguntó mami te bañaste sí 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 mariachi corrígeme si estoy mal pero tú sabes a quién tenemos que cerrarle el Instagram pero no podemos pasar de hoy no podemos pasar de hoy a quién a Jailin Jailin empezó como artista ahora parece una lucha libre y ella no tiene defensores Jailin no tiene defensores parece una lucha libre porque él me estaba acabando con ella ahorita aquí ¿qué fue lo que él te dijo fuera de cámara? que que di que ni tu mamá te sigue exactamente estábamos hablando de que Nasla lo siguió a él en estos días y yo le dije que es lo que él está hablando si Nasla no sigue pero yo no dije nada mal de ella y yo dije para que tú veas dame un segundo ya que él está hablando de mí no 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 dame un segundo dame un segundo vamos a hablar lo que es yo dije mierda mira para que tú veas Nasla me siguió tú me entiendes está todo bien y tú dijiste no y por qué tú estás hablando de ella yo no hablé mal de ella ahora yo dije para que tú veas hay alguien importante en tu familia que se llama Jailin y ni te sigue entonces no entiendo lo que tú estás hablando tiene que revisarte tú primero yo le tengo los comentarios bloqueados a mi mamá ahora señores ustedes van por ahí y dicen que fulano me sigue y no me sigue o sea eso cambia el nivel de autoestima de un ser humano eso cambia el que cómo tú te sientes y cómo no te sientas tú sabes quién tiene que ser el Instagram ¿quién? ¿quién? Tolentino ¿tolentino? ¿tolentino? lo pusiste lo pusiste ya tú sabes cómo Tolentino la única voz que nosotros tenemos Mariachi pero yo espero que tú le expliques eso por los detalles desarróllate no todos los sonidos se buscan vamos a desarrollar es fácil y sencillo te sale el reloj cuatro relojes es fácil y sencillo pero explícalo le mandé un video ayer de una denuncia sobre los envejecientes una situación que tuvo mi madre en un banco pero mi madre tiene un hijo que se llama Mariachi Buda y tiene su cuarto pero y la madre que no tiene un hijo que se llama Mariachi Buda que va a un banco y le dicen en un banco de este país atención eso fue banco de reserva ya hablo claro y este bloque a lo mejor no va a subir ahí porque ustedes son lambones y son así ¿me entendiste? porque ya yo quiero que vayan entonces mira qué pasa te va a buscar ese poloche le dije no no yo no me busco ese poloche si ellos son inteligentes ellos buscan la forma de solucionar esta situación así que fue lo que pasó aquí hay muchos ¿dónde hace esquina con Tolentino que le mandé el video y aquí tienen vacas sagradas mucha gente entonces vamos a tener vacas sagradas o vamos a hacer y que lo que más boca abrimos porque de que se pierde un celular fulano entrégate entonces vamos a tener que ponerle cuídate con tu motiro no no voy a cuidar yo estoy ready no he tenido nunca miedo vida real y te lo estoy diciendo vida real lo que pasa es que hay que ser ecuánime con algo si usted no quiere saber de los fumadores usted no puede andar con un cigarro en la boca no claro no sabe usted sabe lo que le estoy diciendo entonces en el sentido de Tolentino Tolentino tiene que sumarte a toda la causa a todas no Robert Robert es tirando los números de cuántos casos le tienen que llegar a Tolentino diario bueno son muchos ojo no estamos diciendo que él no no ahora no 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 porque él te lo comite que no me sirve a mí no sirve para nada pero que pasó en el caso no lo subió mi mamá lleva a una institución bancaria igual que muchos envejecientes ok y le dicen vaya busque un nieto y tráigalo o búsquese el que el internet así mismo le dijeron está muy mal porque que pasa yo estoy hablando en base a mi madre yo estoy hablando en base a mi madre pero aquí el envejeciente en este país lo tratan como basura sin embargo María tienes razón tú ahí pero eso no es un caso para que lo trate Tolentino porque es un caso para que de manera administrativa una entidad financiera se tramite eso o sea tú como hijo alguien va porque que puede ser Tolentino tú sabes que puede ser Tolentino tú tienes razón lo mismo que puede hacer tú defenderme los míos son los que tienen que defenderme pero lo que te quiero decir es que ahí se debió tramitar eso de manera administrativa y no con una denuncia pública porque ciertamente los envejecientes aquí tienen deben tener un trato los envejecientes y los discapacitados vamos a abrir teléfono vamos a ver quién debe ser el Instagram hay mucha gente vámonos para la calle 809-566-9393 a tu bache no importa por favor dale dale díganos nosotros por favor quién usted entiende que debería retirarse de las redes mamikín ¿por qué llaman? la cuota la cuota la cuota la cuota saludos buenas tardes David David está tirando para adelante David a Mariachi Mariachi tú debes ir a coger para el teatro anoche hacer esa denuncia ya de verdad Mariachi también ¿cómo fue? sí sí de vivo para allá de verdad Mariachi también claro mira Robert una preguntita porque si tú también otro lío comunicarse ajá y míralo ahí para que para que te la juegues tú que siempre tú dices me la voy a jugar ajá sí dale qué tiempo tú entimas que David a Misachi vuelve a ser en frente otra vez y la que debería cerrar el Instagram para mí cada grito ay está bien la de Vita la repongo el año que viene la de Vita yo me la sé yo me sé la de Vita ¿cuál es? en aproximadamente tres meses Vita y Sánchez vuelve a Sin Filtro Radio Show ¿hoy quién sale? no, no sale nadie él va a por un Sin Filtro Nuevo él va a por un Sin Filtro Nuevo yo Santiago Matías va a por un Sin Filtro Nuevo escúchame bájalo un poquito el radio hello buenas ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿con qué es lo que? tengo desde la una casi la tarde en un sentido ¿me entiendes? en forma literal ok llamando y no me puedo comunicar con ustedes no, satúrra satúrra mejor programa la tarde aprovecha estoy quillado porque veo que están hablando mucho y estoy quillado con el gordito con con Elvin con Elvin MVP oye que lo que yo espero que no me cierren porque voy a hablar lo que es dale ¿a quién deberían cerrar el íntegra? no, no yo te voy a decir ahora quiénes lo tenían que cerrar pero es lo que está hablando ahorita de los tigres que no están de nada ajá primero él habló de Tolentino y muchísima gente no, no se puede hablar de Tolentino que le tienen miedo a Robert Sánchez y Nabil porque parece que tiene bache de ellos bueno sí, dime hermano, habla por encima de Mariachi que lo pongan a él ajá que lo pongan a él sin cuarto sin fama y sin andar con el gordo oro ay ay ese tipo ese tipo tapate un tapatulo porque yo tengo mi negocio yo tengo mi negocio él tiene que ser de rera tiene que ser de rera ese tipo a lo mejor a lo mejor sí, sí, sí vámonos para la calle hello, buenas buenas hello hello hello, buenas yo, ¿qué es lo que? dígame caballero hable por encima de Robert oh por encima de Robert voy a ser directo voy a ser directo sí, sí, sí ¿a quién deberían cerrar el Instagram? al primero que le deberían cerrar el Instagram ese gordito que está ahí oh tiene que revisar no, no, no hay una tacita de rechazo ¿y por qué usted entiende que hay que cerrar el gordito? escúchame a mí tiene que hacerte una bicetomía, mi bro ay, mi madre ¿por qué? tiene que hacerte una lipo y meterte un balón gatling con esa barriga está muy gordo está bien, déjame decirte algo pero atención a los muchachos que están llamando desde las calles escuchen algo tienen que dejar de revisar el teléfono a las mujeres de ustedes ay sí, porque no podemos tener esto que las mujeres de ustedes se ponen a enamorar a uno y ustedes están celosos y se ponen a tirar fuego por aquí se va a ir en blanco, mamikín nadie llamó que la ama que tú veas que la gente te está aceptando ella va la gente la ama la gente la ama oye, no vamos a la calle chiquilla saludos saludos los hediondos radio show hoy hay un hediondo aquí con una maldita dicolay ahora que me entra la maldita llamada coño no, pero tú te escuchas tú te escuchas bien te estamos yendo bien Nabil dime mi hermano ¿qué va a hacer ahora? ¿cómo? ¿quién? Luis ándale ¿qué es eso? ¿qué es eso? es un hediondo que cierra el Instagram ¿tú crees que él debe cerrar el Instagram? María Chepano ya cerró, ya cerró una figura duro ese comunicador de lo buena dale amor dale pa'lante hola chicos, ustedes están de esto eso es lo primero lo segundo, gordito lo que pasa es que saliste malagradecido y por eso te están atacando grato es verdad eso eso es verdad le dio pa'l son gente de Herrera va a tirar el bomba no, no, no tengo un programa a las 5 no importa mamiquí mañana es sin filtro a ver si aguantan la presión ella aguanta la de mamiquí mamiquí es la mejor y ella lo aguanta a ella la estoy preparando para lo peor no, por esto que no te lo puedo llevar ahora bien le estoy preparando ahora trae el lambón de mamiquí no, que la estoy preparando para lo peor para lo peor de 3 a 5 de la tarde el mejor programa de la tarde de Los Gedeondos Los Gedeondos 99.3 a lo FOC FM